Juan José, amigos, es un placer saludarles. En esta ocasión estamos con el director del Centro de Salud de Puruándiro, el doctor Julio César Conejo Alejos. Y es que la próxima semana, Juan José, tendremos aquí, en este mes, que es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, estará el mastógrafo. Él nos hablará sobre esto. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, saludarlos y agradecerle a tu importante medio de comunicación que nos dé la oportunidad de invitar a toda la población femenina mayor de 40 años a que se realicen la mastografía. Es un estudio radiológico muy noble, no duele, no causa ningún efecto secundario, es totalmente gratuito y se lo tienen que realizar todas las mujeres para prevenir el cáncer de mama. Vamos a estar con el mastógrafo del día 7 al 11 de octubre, en horario, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la plaza principal de esta localidad de Puruándiro. Es importante señalar que el estudio, obviamente, es gratuito. Totalmente. No hay ningún pago que hacer y solamente presentarse, pues, ya se ha dicho, con aseadas, sin desodorante, sin talco. Sí, el requisito que pedimos es que no estén menstruando, que tengan depiladas sus axilas, que no tengan talco ni desodorante, y que traigan una credencial de lector como identificación personal. Le agradecemos la información, doctor. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.